Aitana Más ha presentado la tercera edición del programa Formación de Atención Primaria dirigido al personal de los servicios sociales de las entidades locales fruto de la colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. En su intervención, la vicepresidenta se ha referido a la gran transformación tras la Ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada en 2019 y que se está desarrollando a través de decretos. Ha querido destacar el incremento del número de profesionales de los equipos de atención primaria. Obviamente, los servicios sociales no eran una prioridad. Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha explicado en qué basa en su formación. Le damos la máxima importancia porque pensemos que con esos tres elementos, investigación, formación y cualidad, superemos mucho un modelo anterior basado en decisiones que no estaban siempre fundamentadas en el rigor, en el conocimiento científico, ni tampoco tenía tan presente el elemento de las formaciones profesionales como mecanismo de transformación y de cambio a mejor. Tatiana Prades, también del equipo de Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha querido informar de todas las novedades que se incorporarán en esta nueva edición. En esta tercera edición, hemos dedicado una parte importante de los recursos a la formación en el ámbito de la salud mental, en formaciones específicas para personas con malalties de salud mental greu, y hemos procurado oferir una formación global que doña respuesta a las diferentes etapas del ciclo vital, desde la infantesa hasta el enveñimiento. Más se ha referido a los magníficos resultados de las dos ediciones anteriores de los cursos celebrados gracias al convenio de formación con la FVMP, tanto por el número de acciones formativas como por la valoración de ellos que hacen las personas participantes.